Chloe no puede verse siquiera tal como es. No ve en qué se ha convertido. Mide un metro y sesenta y dos centímetros. Hace cuatro años pesaba cincuenta y seis kilos, veinte más que ahora. Y sin embargo, se ve gorda. Ahora que estás ante el espejo, ¿qué ves? No quiero mirarme. Haz un esfuerzo. No me veo flaca. En absoluto. La gente dirá, no ve que está en los huesos. ¿Para que somos idiotas? Pero esa es mi impresión al mirarme en el espejo. Lo digo con toda sinceridad. Si miramos las dos al espejo, seguro que no tenemos la misma perspectiva. No vemos lo mismo. Y aunque me toque y sienta que casi solo hay piel sobre mis huesos, da lo mismo. Luego compruebo el grosor de mis brazos. Me gusta hacerlo, porque me los veo suficientemente delgados. Saber que soy capaz de controlar mi peso, me reafirma. Me refuerza. Esa sensación de control sobre su cuerpo y su apetito es para Chloe una victoria. Pero lo que evidencia es una falta de autoconfianza aterradora. Engordar es para ella un síntoma de debilidad que la deprime. Por eso teme tanto a la báscula. Engordar es para Fujifilm. Gracias por ver el video.